Panorama La Rioja Junto al Ministro de Infraestructura Néstor Bosetti, el Gobernador entregó la manzana 1358 del programa Techo Digno 2 y dio comienzo así a la semana en la que se entregaran 26 viviendas por día. Una nueva entrega, ahora esta semana tiene la particularidad que va a ser un manzano de casa por día de acá hasta el día viernes y bueno obviamente para nosotros siempre lo decimos importante compartir este momento acá con la mamá, con la dueña del hogar y ver esta transformación de obra a hogar. Realmente entregar una manzana por día ahora y estas viviendas tan lindas, fíjense acá tenemos la adjudicataria, la dueña de esta casa. Bueno, felicitaciones a la amiga por esta casa tan linda. En el marco de su visita al Departamento San Martín, el Gobernador y la titular de la Delegación de ANSES en La Rioja, Sandra Bani, otorgaron beneficios previsionales no contributivos del programa Progresar y las resoluciones a los nuevos jubilados. Hoy estamos haciendo entrega de todo lo que es en materia previsional o jubilatoria y también en lo que es el programa Progresar para jóvenes de 18 a 24 años. Son 145 años que el departamento cumple. Hemos entregado pensiones, jubilaciones. No hay razón para que la gente no cobre la jubilación y tenga la obra social de PAME. En la zona de la Avenida Circunvalación de la Ciudad Capital, integrantes de la Fundación Ideas realizan trabajos de limpieza, pintura y arreglo de luminarias. Se está limpiando desde lo que es San Nicolás hasta las Padercitas. Y lo que se pide realmente es que no se tire tanta basura porque lo están permanentemente. Ya que se está disfrutando el fin de semana que vemos tantos vehículos como será la tarde, la noche, realmente que lo cuide, que lo proteja y traten de no tirar tanta basura como lo están haciendo. Panorama La Rioja